A ver, tengo tres preguntas que hacerte antes de pasar a las preguntas del público que hicimos a través de nuestras plataformas multimedia en Grupo Imagen. Ayer preguntamos en diversas plataformas, en el Excelsior, preguntamos en Imagen Radio, preguntamos en Imagen Televisión. Pero antes de eso, quiero hacerte tres preguntas a nuestro estilo aquí de Pisa y Corre. ¿Me dejas? Venga. Porque son además, yo creo, preguntas que todo el tiempo te hacen. No, y que en Twitter me ponen. Y que en Twitter te ponen todo el tiempo. A ver, primera pregunta a través de este meme. Vamos a verla. Venga, Carlita, ya en cabina. Este es un clásico, ¿no? La de arriba es cuando te entregan tu casa del Infonavit. La de abajo es cuando terminas de pagarla, hermano. ¿Por qué se tarda uno tanto en pagar el maldito, incrédito de Infonavit, mi querido director? Bueno, o sea, la diferencia de esa foto es como de 100 años. O sea, oye, sí, por lo menos 20 sexenios, ¿no? A ver, la realidad es que los créditos del Infonavit son a 30 años. La mayoría de los trabajadores lo acaba de pagar en 15 años. Ajá. Pero los trabajadores que tienen salarios menores sí se tardan, el promedio son 27, 28 años. Y la realidad es que sobre todo pasaba con los créditos que estaban antes en salarios mínimos, porque el saldo subía y subía y subía y muchas veces el salario no subía. Y eso hacía que los créditos tuvieran la percepción de que eran impagables y además que te tardaras un poco más en pagarlos, que si los créditos hubieran estado en pesos, como en los bancos, con natas de interés fija, que es lo que ya estamos haciendo hoy. Pero durante años se entregaron los créditos en salarios mínimos y pasaba esto, que se tardaban mucho más, o se tardaban al límite del contrato, que eran los 30 años. Y parecía 90, 100 o 120. Luego la otra percepción es que, o sea, pasas, Julio, ¿cuánto tiempo pagando? 30 años, tu crédito Infonavit. ¿Y de qué tamaño es tu casita? Seguramente, seguramente te han llegado memes como este. Por favor, Carlita, allá en cabina. Tengo el corazón de casa de Infonavit porque solo cabes tú, my love. Y tengo luego la imagen de una casa del Infonavit. Carlita, por favor, te lo pido que seguramente te la han mandado también a tu cuenta de Twitter y la has recibido en muchísimas ocasiones, que es el momento en el que estás tú sentado en tu casa. Mira, ahí está, esta es una casita de Infonavit del 2030. Pero tenemos otra, tenemos otra, Carlita, por favor. Otra, donde estás tú sentado, estás tú sentado en el comedor, una mano está en el baño, la otra mano está en la cocina. ¿Por qué tenemos esta percepción de que las casas de Infonavit son tan pequeñas? Bueno, ha habido varias etapas. Mira, ahí está, tengo el corazón de casa de Infonavit porque solo cabes tú, my love. Mira nada más, en la cocina cabe todo. No, no, y viven siete ahí, mira. La realidad es que ha habido muchas épocas de las casas del Infonavit. Cuando empezó en los 70, pues hacían departamentos en la Ciudad de México y ahí hay departamentos muy icónicos como la Unidad de Independencia o la que está ahí por el Hospital 20 de Noviembre. Y eran departamentos de más o menos 90 metros cuadrados y demás. Después vino la época más expansiva del modelo de vivienda con Fox y Calderón donde se construían y se otorgaban casi un millón de créditos al año. Pero eran casitas de 60 metros cuadrados. Nacho, 27. ¿27 metros cuadrados? O sea, hay casos de 27 metros cuadrados, por ejemplo, en Quintana Roo, que me tocó ir a recorrer. Ahorita la media está sobre los 40 metros cuadrados. Oye, esa es una burla, Carlos. Hoy la media, hasta que lo que nos encontramos en diciembre, estaba sobre los 40 metros cuadrados. ¿Cuál es tu meta como director del Infonavio? Bueno, Ahorita estamos analizando con los sectores poderle subir de 40. Hay una propuesta del sector de los sindicatos a 46. Y estamos viendo, porque digamos, la ley de vivienda te establece que mínimo tienen que tener dos recámaras las casas del Infonavio. ¿En el mejor de los casos? No, eso dice la ley como mínimo. Entonces, ahora se están ampliando las casas y lo que se está viendo es cómo jugar con los costos y el tamaño de las casas. Esa es la fórmula más compleja, ¿no? Porque los desarrolladores dicen, no, bueno, es que si me ponen a hacer casas más grandes, yo las hago. No más que van a estar más caras y entonces van a ser más impagables los créditos. Entonces, se tiene que buscar una fórmula tanto financiera como de construcción que no afecte a los costos. Pero sí, 27. De las cosas que menos entendemos, mi querido Carlos, son los puntos. O sea, los puntos. ¿Alguien aquí entiende lo de los puntos del Infonavio? O sea, que si los puntos, que cuántos puntos tienes, que a partir de cuánto ya calificas, que si eres mayor, menor. Te lo voy a hacer a través de Pedro Infante, la pregunta. Te voy a hacer la pregunta a través de Pedro Infante. ¿Cómo que de los puntos del Infonavio, de qué o qué o por qué o cómo? ¿Cómo está eso? O sea, ¿cómo puedo yo tener claro lo de los puntos del Infonavio, Carlos? O sea, ¿dónde está esa información? ¿Quién, maldita sea, me puede presentar a detalle y a las audiencias de DPC el asunto de los puntos del Infonavio, Carlos? Bueno, o sea, en realidad dentro del propio portal hay un link para que te vayas a precalificar. Y ahí tú metes tu número de seguridad social y te hace el cálculo de los puntos. Y viene ahí una explicación exacta que tiene que ver con el número de meses que tienes cotizando seguido en un trabajo. Más o menos son dos años seguidos de cotización en un trabajo. Tiene que ver con tu edad. Porque el plazo del contrato, que son 30 años más tu edad, no tiene que exceder de 70 años esa suma. Tiene que ver también con el salario que estás ganando. Obviamente, entre más ganas y más tienes cotización en el Infonavio, más puntos tienes. ¿Puedes aportar tú extra de lo que...? Una vez que tienes el crédito, tú puedes hacer amortizaciones adicionales para pagar el Infonavio. A pesar de que la ley lo dice, y eso es una muy buena pregunta, hoy no ha abierto canales para aportar de manera voluntaria. Dentro del Infonavio nosotros estamos haciendo un trabajo para que se pueda hacer, sobre todo en algo que nos pidió el presidente, que es el tema de los migrantes, cómo los migrantes, cómo nuestros hermanos en Estados Unidos pueden también ayudar a pagar las casas del Infonavio de los trabajadores aquí. Y la idea es abrir la posibilidad de que puedan aportar de manera voluntaria a las cuentas de sus familiares, que tengan algún crédito. Es decir, las remesas que se depositen a las cuentas del Infonavio. Se podrían depositar en las cuentas del Infonavio. Y es algo de los que estamos trabajando y de lo que nos pidió el presidente. Pero sobre todo lo importante es que los trabajadores tengan la opción de usar mejor su cuenta de vivienda y puedan hacerle aportaciones. Cuando tienen crédito, ahí sí le pueden amortizar y ahí es lo que yo recomiendo es que cuando tengan, por ejemplo, aguinaldo o algún ingreso extra, lo puedan aportar porque eso ayuda... No se lo gasten. Y eso ayuda a pagar más rápido la casa y que no les pase lo de Chabel. Muy bien. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.